Bueno, vamos a ver acá Esto o cualquier cosa, porque yo me aburro con la falsedad empezando a llegar Este monstruo ya quiere inventar cosas raras, está bien ¿Qué dice? ¿Qué dice, Deni? ¿Eh? Está bien, está bien Todo bien, todo bien Acá en esta poca, don Seré, acá en esta poca ¿Cómo se ríe? Bueno, Deni, comentate algo, ¿Qué es lo que quiere hacerte? No sé, ¿Qué es lo que quiere hacerte? Capaz que tiene planes oscuros ahí Dale vos Me he dado cuenta Sacrifico porque no aburrí Como te dije, sacrifico porque no aburrí ¿Sacrifica? Nada, porque no aburrí, eso te dije La aburrí, pero es una calada Dice que sacrifica, eh ¿Volviste? Qué suerte que volviste vos Vení, no te vayas que te voy a comer todo ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué, pero rápido. Hay problemas, Denise, ¿eh? Algunos. Hay un problema básico. ¿Básico? Sí. ¿De básico, básico o básico, básico? Sí. 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 Sí.